MANGA DE KAIYU OCHO A partir de esta primera temporada Espero que le den mucho apoyo a los resúmenes Para que continuemos Y bueno ya con todo esto dicho Sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno primero que nada Si ustedes están interesados en leer A partir de la primera temporada Básicamente todo continúa a partir del capítulo número 39 Para que se pongan al día si quieren Ya que también en el canal Estamos trayendo los mangas más actuales Pero bueno ya con esto dicho Ahora si comenzando con el resumen Justamente comenzamos con Shinomiya Enterándose de que la eliminación de Kafka Ha sido suspendida Por lo que si parece ser que Kafka Tiene esperanza de continuar en la tropa De esta manera como vimos en el anime Shinomiya tiene por objetivo Volverse más fuerte Debido a que observó como Kafka Se salió de control A lo que mientras ella se encuentra pensativa Observamos como aparece El vicecapitán de la primera división Eiji Hasegawa El cual le dice Perdón por hacerte esperar Miembro de tropa Shinomiya Te guiaré hasta la habitación del capitán Estoy seguro de que la capitana de la tercera división Ashiro ya lo ha mencionado Pero hasta que la base de Tachikawa Este restaurada Te nos unirás en la primera división A lo que vemos como Shinomiya Simplemente responde Si señor Y comienza a pensar Que la primera división Es la más fuerte de Japón Explicando que incluso Esta división es famosa en América Donde solía estar el país Kaiju Mencionando que este es el lugar perfecto Para pulir sus habilidades De esta manera finalmente Shinomiya Se encuentra a las puertas de conocer Al capitán de la división Más poderosa de Japón Por lo que ella se pone bastante seria Debido a que sin duda alguna Este es un individuo Al cual tiene que alcanzar Mencionando que va a aprender Todo lo que pueda de él De esta manera finalmente El vicecapitán Eiji menciona Permíteme presentarte Al capitán de la primera división De las fuerzas de defensa Narumigen Lamentablemente Una vez que termina la frase Se encuentran con un escenario Realmente perturbador Ya que si El capitán más poderoso De las fuerzas de defensa Se encuentra jugando videojuegos Y su habitación Es un completo basurero Así es un nini en toda regla Aunque bueno Yo siempre he dicho Que aquellos personajes Que son así de excéntricos Normalmente son extremadamente poderosos Y bueno Ya veremos más adelante Que el capitán Narumi Demostrará su poder De esta forma Mientras este se encuentra Concentrado en su juego Simplemente dice Solo un poco más Hasta llegar al platino De esta manera Al ver tal escenario Observamos que el capitán Eiji Se encuentra bastante avergonzado Por lo que le dice a Shinomiya Que espere un momento Entrando al cuarto Y cerrando la puerta Por lo que a final de cuentas Simplemente Patea al capitán Narumi Para que despierte Lamentablemente Parece ser que justamente Lo pateó En el momento Que estaba muy cerca De conseguir el platino Así es pobre capitán Narumi Ya que observamos Que incluso este menciona Que Hasegawa Es un completo demonio A lo que observamos Como el vice capitán Le mencionan No dije que limpiaras La habitación Ya que vendría A las 2 de la tarde A lo que Narumi Simplemente responde Si te escuché Pero acaso No soy libre De elegir Si actúo o no Después de escucharlo A lo que el vice capitán Eiji una vez más Lo patea Diciendo No digas algo como eso De una manera tan digna Solo fuiste un perezoso De esta manera Vemos como lamentablemente Con esta patada Una de las figuras Del capitán Narumi Fue dañada Así es Parece ser Que el está sufriendo Con cada patada De esta forma El conflicto continúa Ya que el capitán Menciona Esta es mi habitación No es decisión mía Usar mi habitación Como me plazca A lo que el vice capitán Responde No es tuya Es propiedad De las fuerzas de defensa Pero Narumi Continúa diciendo Y además Tú eres el que se molesta Cuando mi habitación Está sucia Así que no deberías ser Tú quien la limpiara No me impongas El trabajo a mí De esta manera Ante tal comentario El vice capitán Simplemente responde Ya veo Entonces aceptaré Tu oferta Diciendo Háganlo Ya que si Al parecer Había llamado A personal de limpieza Los cuales se encargan De ordenar el cuarto A lo que obviamente El capitán Narumi Se descontrola un poco Diciendo No toquen mis cosas Sin mi permiso Lo haré yo mismo De esta manera Mientras el vice capitán Eiji Sujeta a Narumi Menciona Este es el capitán Narumi A lo que este dice Un placer Y bueno Este es el primer encuentro Entre Narumi Y Shinomiya La verdad es que La presentación del capitán Es completamente rara Incluso Shinomiya No sabe cómo reaccionar Ya que menciona Que no siente Ni una pizca de respeto Hacia él De cualquier manera El capitán Narumi Menciona Oh Tú eres la rumorada Hija del señor Izao De esta forma Finalmente Shinomiya Acepta la situación A pesar de lo excéntrico Que es Narumi Pensando que incluso Si es así Este tipo Es un oficial Superior Por lo que a final de cuentas Shinomiya decide Tratarlo con respeto Diciendo Soy Kikoru Shinomiya De la tercera división A partir de hoy Estaré bajo el cuidado De la primera división Por favor Deme la orden En que considere oportuna Ante este saludo Narumi menciona No es necesario Ser tan humilde No necesito saludos formales Solo hay una cosa Que espero de ti Como capitán De la primera división Ante esta frase Shinomiya se pregunta Al respecto Pero antes de que puedan terminar Observamos como Una alarma se activa A lo que Narumi dice Un ataque Justo a tiempo Deberás aprender Que es esa cosa A partir de nuestra batalla Te autorizo estudiar Desde el asiento VIP De esta manera Vemos como Precisamente Un kaiju Ha aparecido Diciéndonos El kaiju Que se dirige A la bahía De Tokio Ha pasado El primer banco Antikaijus Y va en dirección Al norte La primera división Se dirige A subyugarlo Actualmente Hay alertas De evacuación Para las prefecturas De Kawasaki Surumi Kanagawa Y Nishi Mientras observamos Como el kaiju Ruge con todo De esta forma En primera instancia Se nos muestra El estilo de batalla Del vicecapitán Eiji El cual parece Tener una armadura Gigante robótica La verdad Es que debo reconocer Que está bastante genial De cualquier forma El vicecapitán Menciona Primera línea De fuego Apunten Al lado izquierdo Del kaiju Fuego De esta manera Se muestra Como las tropas De la primera división Comienzan A detener al kaiju A lo que Shinomiya Simplemente Mira el escenario Desde un helicóptero Diciendo que Es impresionante Ya que tienen Control completo Sobre el trayecto Del kaiju Así es Básicamente Con los cañones Estos están dirigiendo El movimiento De este kaiju Gigante Además Shinomiya Comienza a pensar Y lo que está Haciendo que esto Sea posible Es la capacidad Excepcional De cada miembro De la tropa Todos los miembros De aquí Muy probablemente Tienen un poder Liberado De 40 o más Son más fuertes Que un líder De pelotón De esta forma Finalmente Se escucha la frase El kaiju Ha sido atraído Al punto De subyugación Planeado Mientras que Vemos como El capitán Arumi También viajaba En ese helicóptero A lo que este Simplemente menciona Muy bien Vamos Diciendo Kikorushinomiya Modales Apariencia Diligencia Dignidad No busco Nada de eso En ti Solo exijo Una cosa En este momento Vemos que finalmente El capitán Arumi se peina El cabello Para revelar Algo bastante Misterioso Y es que al parecer Tiene unos ojos Especiales De los cuales Podremos saber Más adelante Pero bueno Ya sabemos Que ojos de este tipo Normalmente Significan poder De cualquier forma Ante esta frase Observamos como Finalmente El capitán Narumi Se lanza del helicóptero Dejando muy sorprendida Shinomiya A lo que observamos Como Narumi Finalmente Extiende su arma Con la cual Impacta de lleno A este Kaiju De esta manera De un solo ataque Es capaz de exterminar Al Kaiju Demostrando su asombroso Poder A lo que ahora Si finalmente Termina la frase Lo que realmente El capitán Narumi requiere Es que le muestren Un poder abrumador Diciendo una vez más No necesito Una persona Con buenos modales Necesito Alguien capaz De esta forma Al ver Tal acto de poder Vemos como Shinomiya Sonríe bastante Sorprendida Mientras dice Interesante De esta manera Una vez que El capitán Narumi Hizo acto De presencia Ahora si regresamos A la normalidad Ya que observamos Como en los periódicos Está registrando Esta hazaña Lamentablemente La manera en la que Se pone la noticia Hace ver como si La capitana Ashiro Fuera la que Hubiera derrotado A ese Kaiju Debido a que Muchos se preguntan Donde se encuentra Actualmente Después del ataque A la tercera división Mientras que Si se confirma Que el capitán Narumi Y la primera división Acabaron con el Kaiju Pero en una imagen Muy pequeña Por lo que si El capitán Narumi Se encuentra Completamente furioso Diciendo que Básicamente Le están quitando El crédito Además de mostrarle A Shinomiya Que al parecer La capitana Ashiro Es tendencia online Quejándose Porque a final de cuentas El fue quien Derrotó al Kaiju Y esto directamente No es justo De esta forma El capitán Lea algunos comentarios Que dicen Ashiro se lleva Todo el crédito Jaja Apuesto que Narumi Está llorando Jaja Me da vergüenza Ver a Narumi Los capitanes También deben Tener clase Obviamente Ante esto El capitán Narumi Está completamente Furioso Mientras que Shinomiya No puede creer Que realmente Este tipo Sea el más fuerte De Japón Y que se encuentra Leyendo en internet Todos los comentarios De los haters De esta forma Observamos como Al parecer Alguien le habla A Narumi Y Shinomiya Le pregunta Si no va a tender El teléfono Ya que ha estado Sonando mucho Pero el capitán Le responde Que no pasa nada Ya que probablemente Es una reunión Aburrida Con el señor Isao Y Hasegawa Poniendo caras Serias Y hablando De temas Insignificantes Diciendo Bastante relajado Porque debería Ir a ese lugar Infernal A mitad Del día A lo que Vemos como El vicecapitán Eiji Aparece Golpeando Al capitán Narumi Diciendo Porque es Tu trabajo Obligando Directamente Al capitán Narumi A que vaya A la reunión De esta forma El capitán Pregunta Si acaso Es algo Tan importante A lo que El vicecapitán Le confirma Que esto es Sobre el Kaiju Número 8 Dejando a todos Bastante sorprendidos Ya que si Finalmente Regresamos Con Kafka El cual Se encuentra Haciendo lagartijas Y entrenando Mientras que Piensa Han pasado Cinco días Y no he sido Capaz De hacer Nada Ya que Como recordaremos Isao Le dijo Que tiene Que demostrar Que es útil A lo que Observamos Como Kafka Sigue pensando Que debería Hacer Haré Lo que Sea Necesario Por el Bien De mis Camaradas Que creen En mí A lo que Estos Pensamientos Se ven Interrumpidos Nosotros A lo que Kafka Finalmente Piensa Mi Oportunidad De esta Manera Observamos Como precisamente Kafka Es llamado Junto al Capitán Arumi A lo que Kafka No sabe Que es Lo que Está Pasando Diciendo Espera un Momento Esta Persona Es Genarumi El capitán De la Primera División Porque A lo que Vemos Como Finalmente El Director Isao Menciona Hibino Kafka Te Asigno La Primera División Esta Noticia Deja Bastante Sorprendido A Kafka A lo que Vemos Que Shinomiya Quien También Acompañaba Al Grupo Menciona Combinando Al Kaiju Clasificado Como Uno De Los Más Fuertes De La Historia Con El Luchador Anti Kaijus Más Fuerte De Japón Formaremos La División Más Fuerte Capaz De Derrotar Cualquier Desastre De Esta Forma Finalmente El Director Shinomiya Menciona Te Daré Una Oportunidad Demuestra Tu Fuerza En La Siguiente Subyugación Y Convéncelos A Todos De Esta Manera Kafka Ante Tal Escenario Comienza A Pensar Que Ser Necesitado Como El Kaiju 8 No Es Exactamente Lo Que Quería Pero Primero Tiene Que Encargarse De Sobrevivir Por Lo Que Finalmente Kafka Responde Si Lo Haré Lamentablemente A pesar De Esta Respuesta Observamos Como El Capitán Arumi Menciona No Gracias A Lo Que Kafka No Puede Creer Lo Que Está Escuchando Mientras Que El Capitán Arumi Dice Con Mi Presencia Debería Bastar Para La División Más Fuerte Comenzando A Retirarse Y Diciendo Bien Si Me Disculpan Pero En Ese Momento Vemos Como El Director Lo Detiene Diciendo No Lo Es El Número 9 Se Ha Transformado En Un Y Estres Kaiju Sin Embargo Los Kaiju Siguen Evolucionando De Formas Que No Conocemos Las Catástrofes Ocurren Cuando Somos Arrogantes Pensando Que Podemos Lidiar Con Lo Que Sea Esas Catástrofes Ocurren De Tal Forma Que Socava Nuestro Conocimiento De Esa Forma Nosotros También Debemos Evolucionar Narumi De Para Que Yo La Usara Ante Este Comentario Todos Quedan Completamente Impactados Incluso El Director No Está Seguro De Lo Que Contestar A Lo Que Vemos Que Aquel Que Empieza A Hablar Es El Propio Kafka Diciendo Capitán Narumi Aún No Puedo Morir Hay Algo Que Todavía Tengo Que Hacer Y Hasta Que Pueda Cumplirlo Me A Lo Que Pueda Obviamente Diciendo Kafka Hibino Estará Bajo El Cuidado De La Primera División Señor Al Observar La Determinación De Kafka Narumi No Tiene Otro Remedio Más Que Aceptar Las Palabras De Kafka Diciendo No Me Interesan Tus Pensamientos Circunstancias O Determinación Muéstrame Poder Y Resultados Comenzando A Retirarse Para Decir Si Te Descontrolas De Nuevo Acabaré Inmediatamente Contigo Formada El Conflicto Está Muy Cerca De Comenzar Ya Que Nos Dirigimos Directamente A Una Ciudad Donde Observamos Como Todo Comienza A Temblar Y Las Personas Dicen Que Al Parecer Esto Podría Ser Otro Terremoto Ya Que Últimamente Ha Habido Muchos Estando Todavía Bastante En Calma Mencionando Que Tal Vez Esto Pasará Pronto Aunque Lamentablemente Parece Que Terrible Resultado Ya Que En Tokio En La Ciudad De Shinagawa Ha Aparecido Un Hoyo Gigante Así Es Del Cual No Se Conoce Cual Es Su Origen De Esta Manera Para Empeorar Aún Más La Situación Observamos Que De Este Hoyo Comienzan A Emerger Una Enorme Cantidad De Kaijus Hormiga Por Lo Se Dirige A La Oficina Del Capitán Narumi Diciendo Que Hoy Es El Día En Que La Acompañará En Su Entrenamiento Individual De Esta Manera Una Vez Que Shinomiya Entras Se Encuentra A Narumi Rogándole Y Diciendo Shinomiya Préstame Algo De Dinero Así Es Este Es El Más Fuerte De La Tropa Una Completa Locura De Esta Manera Dirigiéndonos Con Narumi Este Explica Que No Sabe Por Qué Pero Su Sueldo De La Semana Pasada Ya Ha Desaparecido De Sus Ahorros A Lo Que Le Pregunta Y Esa Montaña De Paquetes De Amazon En Su Espalda Espera Un Momento En Serio Tratas De Pedir Dinero A Uno De Subordinados Estás Loco A Lo Narumi Responde Por Favor Solo Te Pidiendo Poder Por Lo Que El Vice Capitán Llega Para Decir Es Hora De Trabajar De Esta Manera Observamos Como Rápidamente La Primera División Se Alista Para Salir A Enfrentar La Situación Kaiju Mientras Narumi Dice Cielos Estaba En Medio De Una Negociación Importante Primera División Salgamos Tenemos Traseros Que Patear De Esta Manera Ahora Si Regresamos A La Ciudad Donde Observamos Que Efectivamente Los Kaijus Hormigas Están Atacando A Los Pobladores Mientras Que Los Helicópteros Reportan Han Aparecido Kaijus En La Ciudad De Shinagawa Se Recomienda Encarecidamente A Los Residentes Que Actúen Para Proteger Sus Vidas De Inmediato Los Residentes Deberán Evacuar En El Refugio Indicado Lamentablemente Debido Al Atake Sorpresa El Caos Ha Bien Estoy Seguro De Que La Primera División Vendrá A Salvarnos Narumi Derrotará Esos Kaijus De Un Golpe Así Que No Te Preocupes Lamentablemente Parece Que Ya Es Demasiado Tarde Para Estos Niños Ya Que Directamente Un Kaiju Hormiga Se Pone Frente A Ellos A Lo Que El Hermano Mayor Hace Su Deber Parándose Frente A A Este Kaiju Mientras Se Repite En La Mente Narumi Vendrá Salvarnos Narumi Vendrá Salvarnos Narumi Vendrá Pero Justo En Ese Momento El Kaiju Lanza Su Ataje Para Exterminar A Estos Niños Y Justamente Como El Niño Lo Invocó El Capitán Narumi Aparece En El Momento Correcto Para Acabar Al Kaiju De Un Solo Golpe La Verdad Es Que Este Es 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 Sin Duda Alguna Es Es De Esta Manera Vemos El Rostro De Felicidad Del Niño El Cual No Puede Creer Que Narumi En Efecto Ha Aparecido A Lo Que En Este Momento El Capitán Narumi Menciona Hey Mocoso Quedas Castigado Por Llamar A Un Capitán Tan Honorable Como Yo Sin Ningún Honorifico Llega A Casa Con Y Publica Usando manera narumi comienza a comunicarse con sus subordinados diciendo líderes de pelotón kinashi y miyake cuál es la situación de esta forma le responden aquí kinashi hemos confirmado a cuatro kayyus en la zona esperamos suprimirlos en breve aquí miyake ya hemos completado la subyugación de esta manera narumi menciona bien primero comprendan la situación general y prioricen la seguridad de los ciudadanos encárguense de los objetivos dependiendo de la situación de lo contrario maniobrenlos hacia los lugares de subyugación de esta manera observamos como la primera división funciona de manera perfecta mientras todos al unísono responden recibido y precisamente en ese momento observamos que tanto shinomiya como kafka ya se encuentran en activo por lo que narumi se dirige hacia ellos diciendo kikoro shinomiya kaiju número 8 acaben con todos los kayyus que entren en la zona de subyugación los residentes de esta zona ya han sido evacuados así que no se preocupen y también muestren resultados de esta forma observamos como kafka sigue muy preocupado por las palabras del director isao el cual menciona una y otra vez si quieres seguir vivo muéstranos tu utilidad de esta forma kafka menciona el comandante me dio esta oportunidad debo cumplir con sus expectativas por otro lado regresando a la zona de batalla se menciona hemos dirigido a los kayyus hacia la zona de subyugación del lado oeste unidad de subyugación por favor encárguense de ellos revelándonos que directamente el lado oeste le pertenece a shinomiya por lo que ella menciona que comenzará con la subyugación de esta forma observamos a los kayyus hormiga moviéndose a gran velocidad mientras que ella menciona a kikoro shinomiya saliendo y activando todo su poder para comenzar con el combate de esta manera regresando con arumi este menciona al líder de pelotón shinonome ayuda a shinomiya como lo planeamos se su respaldo si es necesario a lo que vemos que shinonome responde recibido de esta manera ahora si vamos con shinomiya la cual se lanza a gran velocidad en contra de los kayyus dejando bastante sorprendidos a todos ya que se menciona que shinomiya ha eliminado al objetivo de cualquier forma mientras shinomiya pelea ella menciona no es suficiente el vicecapitán hoshina era mucho más rápido los golpes de la capitana ashiro eran mucho más poderosos y mientras shinomiya se esfuerza al máximo observamos como los kayyus caen uno tras otro a lo que kafka simplemente menciona bien hecho kikoro y shinonome la cual se encargaba de proteger a shinomiya dice que no está nada mal de esta manera precisamente un kayyus surge a la espalda de shinonome el cual ella no logra detectar por lo que vemos como shinomiya rápidamente lo extermina con su arma mencionando líder de pelotón shinonome por favor no baje su guardia comentario que la molesta bastante pero obviamente ella no puede responder sabiendo que en efecto había bajado la guardia de esta forma vemos como shinonome responde tu nombre era kikoro shinomiya que personalidad tan encantadora tienes siento que nos llevaremos bien mientras que observamos como ahora si shinomiya y shinonome se unen para acabar con todos estos kayyus por otro lado ahora observamos como todos reconocen el increíble poder de shinomiya a lo que el vicecapitán menciona que al parecer es incluso más fuerte de lo que era narumi en su primer año pero narumi responde que él era mucho más fuerte aunque a pesar de todo menciona algo importante y es que esto parece bastante extraño para empezar es extraño ver kayyus tipo hormigas saliendo a la superficie han llegado a existir encuentros con ellos bajo tierra durante construcciones de túneles y esas cosas pero esta es probablemente la primera vez que tantos aparecen en la superficie preguntándose cuál es la razón de esto a lo que el vicecapitán menciona kayyus actuando diferente de su comportamiento habitual parece ser similar al incidente de la base de tachikawa por lo que narumi menciona puede que haya un líder molesto que tenga algún tipo de objetivo mientras que rápidamente se informa que varios kayyus han sido dirigidos a la zona de subyugación del lado oeste justo donde se encuentra el propio kafka por lo que se dice equipo de subyugación encárguense de ellos de esta forma ahora si kafka se encuentra preparado para enfrentar a esta amenaza mientras que vemos que en la sede de las fuerzas de defensa precisamente se encuentran observando a kafka ya que este es el momento de la verdad es el momento en el que tiene que demostrar si realmente valió la pena salvarlo de esta forma en el cuartel mencionan ahora veamos la eficiencia del kayu número 8 en combate mientras que se dice kafka hibino saliendo de esta manera precisamente uno de los kayu hormiga aparece frente a kafka mientras que alguien informa el kayu número 8 ha entrado en contacto con el objetivo de esta forma kafka decide activar una transformación parcial para acabar con su enemigo rápidamente lamentablemente parece ser que su golpe fue completamente inútil así es kafka ha fallado en su intento de acabar con su enemigo mientras que en el cuartel se preguntan por qué no se ha transformado a lo que kafka piensa que tenía algo de esperanza pero no puede derrotarlo sólo con una transformación parcial lamentablemente parece ser que kafka en ese momento tiene miedo de que una vez más vuelva a perder el control como lo hizo en su combate contra el director general isao así que básicamente esta es una de las razones por la que kafka no puede liberar su máximo poder mientras que observamos como el kayu sigue atacando a kafka sin que éste pueda reaccionar de ninguna manera de esta forma kafka finalmente lo comprende diciendo no hay tiempo para dudar debo sobrevivir para poder llegar a su lado mientras que en el cuartel mencionan una lectura de alta energía proviene del kayu número 8 se está transformando lamentablemente en ese momento vemos como la transformación de kafka se detiene por lo que sí parece ser que ahora no puede transformarse en el kayu número 8 lamentablemente algo está ocurriendo en kafka e incluso después observamos como el kayu impacta directamente a su cuerpo por lo que lo deja gravemente herido así es lamentablemente parece ser que algo malo está pasando con kafka a lo que se informa que la transformación ha fallado mientras que kafka reconoce que no puede transformarse a lo que vemos que todos se preguntan qué demonios está pasando es decir porque en este momento es que kafka ya no puede transformarse en el kayu número 8 de esta manera para empeorar las cosas se menciona se ha detectado una nueva lectura de un kayu poderoso dentro de la zona de subyugación podría tratarse de la aparición de un kayu principal a lo que narumi rápidamente menciona así que está aquí preguntando cuál es su ubicación a lo que se confirma que se encuentra justo debajo del kayu número 8 y en ese momento observamos como precisamente el kayu número 9 fusionado con una hormiga surge del suelo mientras que se nos dice el objetivo es el kayu número 8 y bueno así es de esta forma terminamos el resumen la verdad es que directamente este es uno de los mejores arcos que hemos tenido en kayu 8 y bueno continuaremos con los resúmenes si es que vemos que hay apoyo en estos vídeos así que dejen sus likes y sus comentarios pero bueno ahora sí terminamos el vídeo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a gustavo el dusabe gonzalo salazar maxi sebastián betancur de beyonderlauti y airton peralta y ahora sí sin nada más por añadir adiós